Doctor Marcelo Barrio Nuevo, profesionales de la salud, personal administrativo y a todos los trabajadores de este hospital y a los ciudadanos de Villa Dolores. Hace ya casi tres años, el día 12 de julio del 2012, fuimos convocados a una reunión por la directora del hospital, doctora Cristina Esponda de Zapata. Para conformar la comisión directiva de la cooperadora, que siempre existió por decreto de la provincia para apoyar la labor hospitalaria, que en ese momento no estaba en actividad. Y en aquella comisión, en aquella reunión, quedó conformada dicha comisión de la siguiente manera. Presidente, el señor Octavio Castellano. Secretaria, Graciela Chely de Traversaro. Tesorera, señora Dilma Liliana Torres. Revisadoras de cuenta, señora Cristina de Carmen Garganta de Castellano y Graciela Bonpotogí de César, quien les habla. Vocales, la señora Cristina Zavala de Ferreira, la señora Olga Conte y la señora Beatriz Moreno. Nos pusimos en contacto con la institución visitando las distintas áreas. Conversamos con algunos integrantes de la misma y luego evaluamos fortalezas y debilidades de la misma. Nos unió el mismo sentimiento de colaboración y ayuda para las personas que lo necesitan. Creemos que la solidaridad de una sociedad ayuda a tener mayor cohesión, es decir, más unidad. Por esto creamos un logo y adoptamos un eslogan. El hospital, una responsabilidad para compartir. Por intermedio de SEMDO, a quienes agradecemos su colaboración, ya que puso a nuestra disposición su estructura, reflotamos la adhesión de socios. Buscamos promotores que se lanzaron por las calles de nuestra ciudad, por los barrios de nuestra ciudad y localidades cercanas, en busca de nuevos adherentes para incrementar los ingresos de la cooperadora. Así pudimos pasar de 751 socios existentes al 2012 a los 3.000 actuales que nos permitieron cumplir con los objetivos propuestos. Compramos una cama y sillas de ruedas para obesos que el hospital carecía. Adquirimos equipos de aire acondicionado para la sala de hombre y para las oficinas del área administrativa. Compramos dos heladeras para el servicio de terapia intensiva. Se realizó la inversión de material y mano de obra para la renovación y actualización de circuitos eléctricos y de internet para el antiguo convento, donde hoy funciona el servicio de oncología. Los integrantes de esta comisión quieren agradecer y reconocer al ingeniero señor Octavio Castellano, que haciendo uso de su saber, asumió la dirección y administración de esta obra que hoy inauguramos. Y para finalizar, estamos convencidos que a ayudar y o compartir ciertas vicisitudes y problemas de los demás, estamos contribuyendo a mejorar sus vidas y a tener una sociedad más equitativa y feliz. Y bueno, convoqué a viejos conocidos que tenía, que no eran viejos, o sea, hacía mucho que yo los conocía nada más. Y gente que estaba disfrutando de su jubilación la mayoría, aunque algunas siguen enganchadas con el mismo ritmo de trabajo. Pero gracias a Dios tuve una respuesta amplia y me pude apoyar plenamente en ellos. O sea, solamente tengo palabras de agradecimiento porque me costó mucho tomar la decisión de ir a pedir colaboración. Yo sé que la gente está dispuesta a colaborar, pero no es fácil dedicar tiempo, trabajo, cumplimiento a lo que ellos me ayudaron a mí. Desde ya reconocer a la doctora Zapata y a la cooperadora, porque han permitido, no solamente ya, han leído todos los logros que se consiguieron a través de la cooperadora en el hospital, este es uno más. Estamos muy contentos. Destacar dos cosas, la comunión entre la comunidad y la gente del hospital, que es muy importante. La dirección de la doctora Zapata, que ha sido una celosa administradora. Y la continuidad en las direcciones, esto no se termina con una dirección y continúa con otra, sino que hay continuidad. Y esto es una demostración de ello. Y creo que esto que estamos viendo hoy tiene una sola palabra, que se llama amor. El amor por el prójimo, la voluntad por querer que las cosas sean mejores, y esto hay que destacarlo. Y simplemente quería decir algo con respecto a que en estos tiempos uno ve que permanentemente el hospital está recibiendo golpes y cachetazos, tal vez por esta situación especial, por el tema electoral, ¿no es cierto? Yo lo que quiero decir es que cuando uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de conocer, y de esto me acordaba, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, y uno tiene la oportunidad de conocer e ir a visitar el Estatuto de la Libertad, cuentan en la historia que el Estatuto de la Libertad, que es uno de los regalos que le hace Francia al gobierno de Estados Unidos, está plantada en la entrada del Atlántico señalando hacia Europa, señalando a Francia. En el momento en que se produce la caída de las torres gemelas, una gran nube de humo cubre toda la ciudad de Nueva York, y con el paso de las horas se comienza a disipar ese humo, pero queda siempre la Estatuto de la Libertad parada y firme señalando hacia Europa, señalando hacia la libertad. Así que yo lo que quiero decir es que nuestro hospital muchas veces recibe cachetazos, recibe bombas, recibe agresiones, recibe supuestamente una mala reputación. Sin embargo, cuando aclaran todas esas cosas, lo único que queda siempre es el hospital parado, esperando ¿qué? Esperando que otra persona llegue para poder solucionarle un problema.